... Increíbles lugares que nos transportan a tiempos lejanos, donde naturaleza e historia nos susurran vivencias de otros siglos, de otras almas. Y es hoy, cuando con los ojos puestos en el futuro y con la apuesta firme de construir un desarrollo sostenible para nuestros territorios, cuando germina el proyecto europeo polirural. Y es en un rincón mágico de Cuenca, el parque arqueológico de Segóbriga, donde se fragua, al amor de la historia, un gran banco de pruebas que pone encima de la mesa un enorme abanico de herramientas interpretativas insertadas en su entorno real, basadas en nuevas tecnologías, con las que claramente se potencia la conexión directa entre el visitante y su entorno de una forma atractiva y novedosa. Una información que queremos accesible para todos, con un vehículo autónomo capaz de dar acceso a personas con dificultades de movilidad, para que con todo tipo de contenidos a su disposición pueda recorrer el yacimiento arqueológico. Pero es el desarrollo de una potente aplicación el que permite personalizar al visitante, en función de sus intereses, la interpretación del espacio de una forma entretenida y respetuosa. Contenidos dinámicos de alta calidad y gran rigor científico que otorgan al visitante una experiencia única, a través de reconstrucciones virtuales y recreaciones de elementos arqueológicos apoyados en una cartografía temática y la combinación de novedosas técnicas interpretativas. Técnicas de realidad aumentada que nos permiten disfrutar plenamente de la visita. Reconocimiento de imágenes que nos toman de la mano para volar por la historia. Fotogrametría de alta calidad que nos descubre cómo eran originalmente los detalles de cada resto arqueológico y los avisos sonoros que nos revelan que hay un punto de información. Nada ha de quedarnos por descubrir. Aprenderemos interaccionando con estos recursos interpretativos vivencias de otras épocas, descubriendo así la verdadera esencia del parque arqueológico, pisando sobre la misma arena que nuestros antepasados. El proyecto Polirural contribuye a crear en Segóbriga un icono del desarrollo tecnológico, un referente de la interpretación del patrimonio y el paisaje, que pretende complementar la dinamización de la economía rural del entorno y sus políticas colaborativas. Una nueva puerta abierta que nos adentra en aquellos lugares donde el corazón nos lleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!